...mucho peligro, porque cuando me dan muy bien el corazón de mano me pongo a imitar a Rafael. Y además lo hago muy bien, o sea que no quiero decir nada. No veo absolutamente nada, con lo cual creo que medio localizo a los componentes de la mesa por aquí. Y si os parece, y siguiendo un poco el orden, y para no liaros, os los voy presentando y por favor iros incorporando según los nombres, en primer lugar Juan de la Torre, que habéis tenido ya el gusto de conocerlo antes, por favor Juan, que es del grupo Baugan. ¿Qué tal Juan? Muy buenas. Juan, aparte de que ya habéis visto antes que en el mundo multipantalla, cuando algunos estamos hablando todavía de pájaros y flores, pues hay algunos que llevan utilizando una parte muy importante de lo que se puede hacer con ello. Juan es licenciado de Marketing y Gestión Comercial por el SIC. Y bueno, no voy a presentar mucho más porque lo habéis presentado antes. O sea, lo que sí que es cierto es que es una persona que en todo este trayecto de la publicidad, de la publicidad digital, pues bueno, pues has estado en alguno de los sitios, o sea, se está en el machito, empezando por sitios como andras.com, en CER y bueno, y ahora que lo estáis viendo en Baugan. Siguiendo con las fotografías, Eduardo, bueno, Eduardo lo conozco de hace un montón de años, ha tenido el mal gusto para que en las fotos el único que se habla con pelo blanco sea yo, de recortarse el pelo y así luego cuando se mande la documentación o la gente lo vea, va a parecer que soy el abuelo del grupo. Y Eduardo, bueno, es ahora mismo director de desarrollo digital en Arena, donde ya llevas, ¿cuántos años llevas en Arena? Eduardo, muchos, muchos. Pero bueno, yo, y luego esto es tema de otra discusión que haremos otra vez, yo diría que Eduardo es un nativo digital, yo pienso que los nativos son otra cosa bastante distinta que lo que estamos acostumbrados, desde sus inicios en Sofres, después en Ode, que es una gran fábrica de grandes profesionales y recluta gente muy inteligente, no se nota que yo también estuve por allí. Y bueno, pues después ya cuando entró el profesional del mundo de la investigación y desde el principio en el que se metió en Arena más en temas más estratégicos, ha estado durante todo este desarrollo del mercado digital, ha estado en primera línea de juego. Siguiendo después, pues tenemos a Antonio Sangrador, que nombre de guerra, y si me permites, es Toño, que veo que lo utilizas además en todas partes, que es de A3 Media y bueno, todos tenemos de gracia por el tema de los nombres de pila, que se llama Luis, pero esas cosas, o sea, que cuando te llaman tus hijos ya por el nombre de pila, ya los malditos. Bueno, Antonio, aparte de haberle picado hace, en sus inicios profesionales, ya esto de la escorpión, este de la publicidad que te mete el veneno, pues es un profesional que, y sobre todo en el grupo A3 Media, ha estado en lo que es estrictamente lo que llamaríamos la planificación multipantalla, o sea, o multimedia, realmente. Con lo cual, seguro que nos va a poder aportar muchísimas cosas interesantes. Y a Atlas Vaznorlis, como dicen los glorfinos, pero bien pronunciado, mi buen amigo Jaime Abulló, de Comscore, que, bueno, hay algunos que seguro a lo mejor le queréis tirar un tomate y tal, como suele pasar con todos los medidores y todos... Como también he estado en el lado de la mesa los medidores, ya sé que esas cosas son así. Y bueno, pues Jaime, efectivamente, desde sus inicios, cuando usábamos cántalo corto y esas cosas, aunque Jaime es el más joven que yo, bueno, no lo sé, así es nada, pero bueno, tiene menos carna, seguro, pues desde sus épocas de los tenis y, bueno, de Central Media, ya hasta estar en Central Media, cuando se llama Central Media, pero ha estado muy en el origen de todo ese desarrollo de la medición digital, sobre todo, y en distintas posiciones, o sea, tanto en todo el mercado digital y después ha conocido y ha ayudado mucho a ese desarrollo digital. Y al final, pues una vez transcurrido el concurso de medición digital, pues ahí lo tenemos capitaneando las aguas de Comscore. Y bueno, pues esto es un poco lo de qué es lo que tengo, que tengo de todo, o sea, tenemos anunciantes, tenemos medidor, tenemos medio, tenemos agencia de medios, tenemos un poco de todo y si me permitís vamos a pasar ya a hablar de un poco de nuestro libro. Planificación multipantalla. Bueno, pregunta profunda, como decía aquel, esto que es lo que, ¿no? O sea, y además tengo dudas, y esto a raíz de los mundiales y la cantidad de Smart TVs que se está comprando la gente para ver los goles de Iniesta and Company va a cambiar mucho, etcétera. Y me vais a permitir que haga una primera pregunta como ronda a todos y también os invito a todos que, por favor, intentad estar pendiente, pero cualquier pregunta que tengáis, especialmente las que tengan un poco de mala leche, intentad estar pendiente para poder trasladarlas. Lo que me gustaría es un poco que me contarais y siguiendo, si os parece, el mismo orden con el que hemos entrado, hablar un poco de enfoque práctico. Pues los que venden, cómo venden esto de multipantalla, cómo lo paquetizan, cómo le ponen los precios, cómo se negocia, cómo se comercializa, exactamente igual el medio, luego los que lo compran, cómo nos ayudan y cómo nos lo trabajan nuestras agencias de medios, el propio anunciante, luego cómo le está llegando eso y qué parte aporta a él. Y, por supuesto, para todo eso, qué datos son los que realmente el mercado está demandando, cuáles son los que tiene y cuáles son los que no tiene. Yo creo que es un poco amplio, pero es qué es lo que es el multipantalla en vuestro día a día. Esa sería la pregunta en corto. Bueno, yo realmente, como he comentado antes en la ponencia, pues al final, para nosotros en Vaban en multipantallas está donde están nuestros clientes, ¿vale? Básicamente. Entonces, para estar donde están nuestros clientes, muchas veces, yo siempre digo que los anunciantes, en mi caso, nos tenemos que fiar mucho, yo lo he hablado antes en el café con Manu, nos tenemos que fiar mucho de las agencias, nos tenemos que fiar mucho porque este mundo y el mundo multipantalla va a toda pastilla. Entonces, muchas veces en la planificación, nosotros sabemos cuáles son nuestros targets, nosotros sabemos, queremos saber cómo interactúan los clientes con nosotros, pero precisamente las agencias, las agencias que se dedican a medir, incluso los medios son los que nos van a dar realmente esas claves de cómo se están comportando realmente los clientes, porque todo el mundo sabe que una cosa es lo que el cliente te dice, otra cosa es luego cómo se comporta, que muchas veces no tiene nada que ver, y otra cosa muy distinta luego también, cómo medimos todo eso. Entonces, yo creo que los anunciantes tenemos claras o queremos que tenemos claras más de parámetros en cada una de las pantallas, pero también digo, para nosotros es llegar a ese taller y los que mejor nos pueden ayudar son las agencias. Y yo me he prometido muchísimo, llevo trabajando con conversión con muchos medios durante muchos años y creo que ahí está la clave, un poco tener claro esos KPIs que quieres medir en cada una de esas pantallas, tener claro cuáles son tus audiencias y sobre todo, pues, enfiarte mucho a las agencias. Bueno, ¿esto no funciona o soy yo? No funciona. No funciona, no funciona. Alguien quiere quitar la voz de las agencias, me parece terrible, por parte del mercado. A ver, desde el punto de vista de la agencia, para mí hay un... A ver, vale, no sé, tenemos un problema, tenemos un problema con la palabra planificación, ¿vale? Cuando hablamos de planificación y veo, me salgo en la planificación multipantalla, uno que trabaja en una agencia de medios, le viene a la cabeza una planificación, el planificar en una pantalla, el planificar en otra, el planificar en dos de forma conjunta, y demás, y no va de eso, va, como decías antes muy bien, de perseguir al consumidor, no es que de perseguirle, de esperarle donde él espera que estés, y de trasladarle determinadas cosas, y eso hace que necesitemos no hablar de planificación multipantalla, sino de hablar de, no sé si la palabra es customer journey, si es atender al consumidor en lo que está pidiendo, etc. Desde las agencias tenemos la manía de quemar canales de comunicación, es decir, apareció el email y entonces forramos a la gente emails hasta que inventaron el antiespano. De repente descubrimos que Ivana el bolsillo, un canal de comunicación, les traímos a SMS, y luego les ponen Bluetooth por donde iba, y en las redes sociales, que la habían inventado para hablar entre ellos, también estábamos allí. Entonces, yo creo que es importante que no nos pase eso, y que la multipantalla no se convierta en que, ahí va, hay dos pantallas, podemos poner la misma campaña de publicidad en las dos, porque no va de eso. Y eso hace que la cosa sea mucho más complicada, y se complica mucho más además en un mercado en el que, yo soy una agencia de medios, las agencias de medios estamos evolucionando hacia posiciones diferentes de las que teníamos, pero seguimos en un mercado que está tremendamente actualizado. Y en un mercado en el que las redes sociales las gestiona una gente, en el que la compra de la televisión la gestiona otro, el patrocinio deportivo lo gestiona otro y demás. Y eso hace que el anunciante, una de dos, o sea, un anunciante que lo tiene tan claro porque su producto en sí mismo es información y es relevante para el consumidor, como puede ser un boba, o puede ser alguien que de verdad su producto sea relevante para el consumidor en términos de información y de contenido, o hace que cuando te vienen las grandes telecos, los grandes bancos, los grandes, pues tengan un problema. Y entonces creo que nuestra misión aquí es intentar poner un poco de orden, siendo que el propio mercado lo complica bastante. No te voy a preguntar algo de ya, que los bancos seamos ya un problema hasta en esto, o sea... Hola, bueno, muchas gracias a Díaz y a la EA por invitarnos. Bueno, entonces cuando hablamos de multipontalla hablamos de dos vertientes, una doble vertiente que es muy divertida, que es la parte del espectador, tenemos dos públicos, dos clientes, el espectador y los anunciantes, ¿vale? Cuando hablamos de espectador, pues tenemos que poner a su disposición todo nuestro contenido de forma que allá donde esté, pues pueda disfrutar de él. Eso nos lleva a que, bueno, pues desde hace media hemos querido ser protagonistas de este cambio y de este entorno digital y desde los últimos seis o ocho años, pues hemos estado apostando casi cada año por estar ahí, por estar en estas nuevas ventanas, por estar allá donde está el consumidor. Es verdad que el consumidor parece que va mucho más rápido que la tecnología, ¿no? Y ahí tenemos que estar. Por ejemplo, el consumo de nuestros vídeos, de nuestras series ya, en movilidad, en móviles y tabletas, está en torno al 50% en la 3 media y la evolución de los tres últimos años ha sido la culpa, es vertiginosa. Por un lado, bueno, pues estamos con el contenido ahí. Luego, por otro lado, tenemos que atender a nuestro otro público, tan importante como el primero, que son nuestros anunciantes. Entonces, nuestros anunciantes buscan una eficacia de las campañas y, bueno, nosotros, al hablar de multipantalla y desde el punto de vista publicitario, decimos que si el contenido es el rey, además del rey está muy de moda, su distribución es la reina. Lo cuidamos tanto como el contenido. Cuidamos mucho, pero al final los valores siempre que busquen, los valores a los que se quiere asociar anunciantes son los mismos, o la afinidad, la cobertura, la calidad, el entorno seguro, y eso es lo que buscamos con nuestra estrategia de distribución y de contenido. El contenido, tenemos la suerte que lo tenemos y invertimos en él y está en nuestras manos que la distribución sea de calidad. Bueno, yo creo que todos estamos siguiendo al consumidor, al individuo, unos para tratar de venderle algo, otros para averiguar dónde está, para que el otro pueda vender, otros para hacerle contenidos, y a nosotros nos toca la misión de seguirle para saber dónde está, cuántas veces está, a qué se dedica y cómo es lo posible. Yo creo que ahí ha habido un salto cualitativo importante en la edición. Por un lado, hemos saltado desde un entorno en el que estábamos atados a los PC, saltados a los ordenadores, hemos saltado de ahí, ahora ya estamos viviendo por ahí, estamos viviendo por donde tiene que crecer el consumo de contenidos digitales, por las tablets, por los móviles. Esa gran explosión es la que ahora nos ocupa y nos preocupa sobre todo. Aquí estamos midiendo ya conjuntamente esas plataformas desde hace tiempo, públicamente hay datos desde el principio de este año, que ya hacía un par de años que se estaban produciendo internamente, con lo cual es el primer paso para tener esa visibilidad y saber dónde está ese consumidor que corre tanto y que corre muy rápido. Sabiendo que estamos en un entorno, seguramente, único hasta la fecha. Creo que en ningún momento se haya producido tal conjunción de factores, de comportamiento humano, de tecnología, de dificultades adicionales por complejidad creciente, de cómo sirven los contenidos, de cómo los entregas, de cómo se consumen, esto no había ocurrido jamás. Y creo que por eso tenemos esa sensación de lo que corre el puñetero consumidor y la tecnología, la maldita de ella, que no corre tanto. Esa es parte de la realidad. Nuestra realidad también es el intentar alcanzar en lo posible a ese consumidor y a su velocidad y a sus modos de consumo. En ese sentido, creo que se han dado pasos relevantes, estamos midiendo de las cuatro pantallas que antes se ponían por ahí, conjuntan legalmente, homogéneamente, al menos tres de ellas en público, digamos en entornos sindicados, por así decirlo. En entornos no sindicados, se están midiendo las cuatro, pero eso es otro juego distinto en el que estamos hablando de otra situación y no de monedas de cambio de mercado, etcétera, etcétera, que tienen que seguir otro desarrollo. Pero yo creo que hay un esfuerzo muy claro por parte de todos, por nosotros, por alcanzar a ser suficientemente inteligentes para medir esa realidad tan compleja, tan rápida en evolución, por nosotros para apoyar a cada uno desde su segmento, porque nos va el negocio a todos en esto, no solamente a nosotros. Si acaso nosotros somos los más pequeñitos en porcentaje de negocio que nos va en esta evolución. A mí me parece que lo que estamos haciendo en general entre todos es el camino correcto y que seguramente lo que nos va a tocar es seguir corriendo, lo siento, pero esto es a la velocidad de los 100 metros lisos, me tengo que son 42 kilómetros, así que el que no tenga el corazón duro ya se puede bajar. Bueno, me parece que hemos ido todos demasiado por ahí, o sea, no, aquí ahora mismo la posibilidad de que haya sangre en el escenario está todavía muy alejada y... y yo creo que seguramente os quedáis todos con bastante más ganas fuera de la broma de verdad un determinado intercambio de cosas de las que habitualmente nos intercambiamos todos en nuestras conversaciones. Pues enlazando un poco con lo que nos contaba Jaime, a la parte vendedora y compradora, ¿tenemos los datos de audiencia o los datos en general de un medidor que necesitamos? No, estamos muy lejos de tenerlos, ¿creéis que es factible tenerlos? Y dicho eso, ¿estamos dispuestos a pagarlo? Y cuidado que primero os estoy preguntando a vosotros, pero luego le voy a preguntar a él si de verdad a los que se le ponen en frente de la mesa están de verdad dispuestos a pagarlo. Bueno, yo realmente, o sea, vamos a ver, dispuestos a pagarlo, obviamente tenemos que obligarlos, por obligación, vamos a ver, las cosas hay que medirlas, en el mundo del marketing, en cualquier mundo en el cual le invierdas un dinero, tienes que medir el dinero, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, tenemos que pagar los machos hacia antes, porque lo que comentaba es del consumidor y que nosotros también lo pensamos, ¿no? De ver que está corriendo tanto, etc. Para añadir también sobre lo anterior, luego muchas veces yo intentaba hacer la reflexión, por lo menos en VAU y en los equipos en nuestro trabajo, de humanizar un poco esto, o sea, el consumidor soy yo, vamos a ver, o sea, el consumidor soy yo, que yo estoy por la noche viendo el programa de Buena Fuente y luego estoy viendo la entrevista y resulta que es que a lo mejor estoy titrando una cosa, como no estoy interactuando con eso, estoy viendo otra entrevista de Buena Fuente que hizo otro día, que me la perdí, pero no la he recordado, y entonces a la vez estoy recibiendo un WhatsApp y a la vez estoy actuando con todo eso y el consumidor soy yo. Entonces muchas veces nos ponemos a decir, ¿y el consumidor? ¿qué era el consumidor? Y dices, pues sí, el consumidor es que lo estoy haciendo yo todos los días, o sea, ¿por qué nos ponemos del lado de la empresa y empezamos a divagar en comportamientos? Entonces muchas veces nos tenemos que fijar en lo que tenemos al lado. Pero bueno, dicho esto, sí que creo que todos esos datos que estamos pidiendo, creo que para las agencias y para los medios, es un gran reto porque las marcas muchas veces no sabemos lo que queremos, o sea, generamos muchos datos y tenemos muchos datos a nuestro alrededor y creo que eso es un papel fundamental de las tendencias y porque vosotros lo recogéis y esos datos están. El tema es cómo explotarlos o cómo plantearlos a los equipos que tenemos dentro de las marcas que nos hagan tomar decisiones. Eso creo que es un camino que ha avanzado muchísimo y que tenemos unos cuadros de mandos mucho más avanzados, pero creo que todavía tiene que avanzar mucho más porque yo creo que ahora mismo estamos midiendo más de lo que ponemos a analizar. O sea, realmente lo que sacamos es poco partido a todo lo que tenemos. Y bueno, pues ahí obviamente sé que desde las direcciones generales es algo difícil de entender que tenemos que pagar por una tecnología para que se mida. Pero que yo he llegado a hacer campañas sin medición porque no se quería pagar esa medición. Cosa que bueno, que obviamente cada vez más afortunadamente no pasa. pero bueno, pues yo creo que es un poco eso. O sea, hay que avanzar en la analítica de esas mediciones y hay que entender esa medición como parte del proceso. Sí, yo sigo sin micrófono. No, no, si yo... Ah, sí, yo soy el que no me oigo. Me lo he dado el dinero. Me sentan malos, ¿verdad? No, yo estoy completamente de acuerdo con los vinces y además yo diría más. No solamente el consumidor soy yo que también a veces el consumidor no soy yo me creo que soy yo y a veces hay muchos más comportamientos que hay que analizar. Pero tienes razón en la esencia que es de tenemos más datos de los que podemos analizar. Sí. ¿Tenemos el dato que deberíamos para analizar no sé qué? No, nunca. Pero eso no ha pasado nunca. Es decir, el día que tú quieres analizar algo ese dato te falta. Y tienes otros 30.000 a los que no les he hecho el caso porque, bueno, porque están ahí, llevan toda la vida y ¿para qué le vas a hacer el caso? Pero yo decía que tienes razón con el tema de que el consumidor soy yo y soy yo el que va construyendo cómo se va consumiendo todo este tipo de cosas. Pero es que además como agente del mercado también tenemos muchas responsabilidades en lo que va ocurriendo. Quiero decir, gran parte de la responsabilidad de lo que estamos hablando ahora viene de que Twitter aparece un día. Simple y llanamente. Entonces apareció un medio nuevo lo que para nosotros mentalmente es un medio, un soporte nuevo un soporte de hecho no un medio y de repente nos cambió la historia. Y a veces somos las propias marcas cuando inventamos una acción determinada las que creamos también un comportamiento determinado que luego se expande de alguna manera. Y la parte más bonita de eso, la parte más dura es que esto es mucho más complicado que antes. Claro, es mucho más complicado planificar televisión que dices tengo 12 gris lo compro y lo pago y ya está. Pero la parte bonita es que es mucho más intuitivo es mucho más colaborativo es mucho más divertido si me permitís la expresión que a mi edad también se agradece porque después de tantos años está bien. Y no creo que sea realmente un problema de medición siendo que evidentemente hay más cosas que medir hay algunas plataformas que no están medidas otras que se medían más adelante no sé tampoco sé en qué punto exactamente estaré pero bueno siempre te falta el rato que buscabas creo que tenemos que ser mucho más osados marcas y agencias y explorar días nuevas que muchas veces estamos creando caminos en nuestros clientes. esas vías nuevas que os intentamos yo con los medios lo que tenemos que tratar es de transmitir nuestra actividad en las campañas que tenéis con nosotros sea con datos de un tercero o sea con datos propios lo que está en nuestra mano es que los datos propios sean lo mejor posibles y esa es la locura en la que estamos trabajando en este entorno cambiante tecnológico el nacimiento de un nuevo medio etcétera vamos a contrarreloj continuamente y bueno lo que decía no sé si lo comentaba antes el mercado público en muchos casos va muy por detrás de donde está el consumidor y donde está la tecnología pues nosotros tenemos que ir al doble de velocidad y meter más recursos meter más dinero meter más personas más cabeza más tecnología para poderos ofrecer eso nosotros lo intentamos y se concreta en proyectos muy 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 enfocados hacia una medición de calidad con datos nuestros y luego están los datos de terceros que por supuesto se han dado mucho en estos dos tres últimos años pero desde nuestro punto de vista hay áreas de mejora continuas como en todos los frentes y como en todos algunas son más graves que otras y nosotros bueno lo decimos abiertamente y lo ponemos sobre la mesa en los foros que corresponden y que se conocen no nos puede pasar no nos puede pasar que la medición algo tan básico tengamos poco pero muy bien medido poco poco es complicado pero creo que tenemos que apostar por ello y centrar mucho en el tiro en ese sentido yo he pedido que nosotros tenemos un espíritu absolutamente colaborativo en ese sentido para tirar de la industria y luego internamente tratamos de ofreceros esa tranquilidad que campaña a campaña creemos que vamos consiguiendo con nuestros CRM con nuestros datos internos de perfiles de usuario de nuestros navegadores menos personal tienes una suerte que te mueres porque están nadando todos en dinero y están dispuestos a pagar mediciones y mejorarla e incrementarla o sea que esto ya está hecho a eso íbamos a eso íbamos pero no yo no yo no no yo no no yo no no vamos a ver estas cosas no son de la ruta de dinero eso es siempre feo es agradable como decía Pepe antes el budget y el timing por favor digamos de cosas bonitas uno de los retos de cómo nuestra generación profesional se enfrenta a un momento único en la historia etcétera etcétera lamentablemente te lo voy a poner a dinero y la colaboración aquí hay que ponerle colaboración pues con unos signos de dólar o de euro un lado o otro porque es de lo que va a estar de todas formas yo no quería entrar por ahí aunque como aquí Luis que trabaja en un banco y seguía ha sacado el tema económico no iba a entrar por ahí si quieres vuelvo ahí al final y iba a entrar un poco con lo que decía Juan de los datos los datos no son la felicidad los datos no son nada si no tienes una lógica de explotación razonable detrás los datos son simplemente un dolor de mal como a tales a peso ¿qué es lo que necesitamos? obviamente explotarlos de una forma inteligente y de acuerdo con las necesidades que tengan los señores que van a poner el dinero para utilizar esas herramientas que se apoyan en esos datos nuestra perspectiva es siempre esa y además seguramente en breve lo veréis escrito por una pluma que podéis imaginar que es la mía una cosa que os llegará bastante de los que estáis hoy aquí sentados y es que un anónimo un anónimo veneciano ya está ser veneciano ya te cuento y es que vamos a ver nosotros no medimos para hacer rankings con todos los respetos a los medios que quieren mucho los rankings o a quien utilice los rankings no medimos para eso no creo que se dé a medir para eso se mide para otra cosa que es para apoyar el conocimiento de qué es lo que están haciendo gente como nosotros que son a los que queremos encontrar y vender historias y eso es algo distinto esto exige un conocimiento distinto y eso es algo distinto